Tengo un disco girando en la bandeja y hoy se trata realmente de un disco que fue histórico, histórico, porque puso en relevancia un instrumento musical que surgió en esa época, que era el sintetizador, el sintetizador Moog, el sintetizador Moog, que Robert Moog había inventado y le querían dar un vuelo a ese sintetizador, le querían hacer que tenga categoría, categoría, entonces cuando uno piensa en categoría, piensa en música clásica, piensa en Bach, y entonces le dieron el sintetizador Moog a un músico llamado Walter Carlos, y Walter Carlos hizo este disco que se llama Switch on Bach, o sea Bach enchufado, una cosa así, Bach electrónico, y bueno, Walter Carlos, para los que no lo conocen, hoy se llama Wendy Carlos, lo cambió su sexo, y fue el que hizo la banda sonora de la película La Naranja Mecánica, y bueno, él, en ese momento, ella, hoy, hizo este disco que es un disco de culto, porque es el primer disco, el primer LP que trae el sintetizador Moog, y con toda esta música, conciertos de Brandenburgo, todas las obras más conocidas de Bach, vamos a escuchar un poquito, allí va. La Naranja Mecánica La Naranja Mecánica